Y este es un escándalo que ustedes tienen aquí. Les recuerdo que yo soy la mayor de esta casa. Si, tu eres la mayor pero todos tenemos el mismo derecho. Él no tiene ningún derecho. ¿Por qué él no tiene el derecho? Yo no lo quiero en esta casa. El simple hecho de que nuestro padre lo haya tenido con otra mujer por fuera no le quita el derecho de ser nuestro hermano. Sigue siendo un bastardo. Mira, me van a tener la pintura. ¿Qué pintura? Oye, no es la preocupación de ella. ¡No quiero nada aquí! ¡No quiero nada! Quiero que recoja todo tu reguero. Manita, por ese reguero fuiste tú que lo hiciste. Además me hicimos incómodo en mi condición. No me importa, recógelo. No hay problema. Come tu pastel. Pero manita, ¿y por qué tú me haces eso? Yo te dije que yo no te quiero aquí. Te creíste que realmente fui buena contigo. Tú tenías que irte con mis hermanos. Bueno, con tus hermanos. Dios mío. En mi casa no vas a entrar así. Tengo que quitarte toda la mugre. No, no. No, no. No, no. Tengo que quitarle tu condición. Nosotros nunca te vamos a dar la espalda. Y como tu cumpleaños, Gerson y yo nos pusimos de acuerdo. Y te estamos celebrando el cumpleaños, es verdad que sí. Y como tú dijiste bien claro que nunca te voy a celebrar un cumpleaños. Nosotros tomamos la iniciativa. Y mira como estamos. Sí, sí. Para celebrar contigo. Realmente. Quiero que sepas que te sientas a gusto. Claro. Nosotros te queremos muchísimo. Y vamos a seguir celebrando cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Y este es un escándalo que ustedes tienen aquí. ¿Y qué fue? Y este, ¿qué hace aquí? Hermanita, pero tú sabes que eres hermano de nosotros. ¿Qué hermano de nosotros es un bastardo? Hermanita, pero no le digas así. A mí no me importa. Por aquí no se puede ni descansar. Hoy es el día del cumpleaños de él. Y lo vamos a celebrar. Y tú bien sabes que todos somos dueños de esta casa. Te recuerdo que yo soy la mayor de esta casa. Sí, tú eres la mayor, pero todos tenemos el mismo derecho. Él no tiene ningún derecho. ¿Por qué él no tiene el derecho? Yo no lo quiero en esta casa. El simple hecho de que nuestro padre lo haya tenido con otra mujer por fuera. No le quita el derecho de ser nuestro hermano. Sigue siendo un bastardo. Mira, me van a dañar la pintura. ¿Qué es pintura? Oye, esa es la preocupación de ella. ¡No quiero nada aquí! ¡No quiero nada! ¡Se larga en mi casa! ¿Y qué es, muchacha? ¿Y qué es? ¡Fuera de mi casa! ¡Lo quiero! ¡Manita! ¡Ama el favor! ¡Ama el favor! ¡Ama el favor! ¡Vámonla! 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 ¡Ay, manita! ¿Qué vamos a hacer contigo entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo no lo quiero en la casa. ¿Pero por qué no? ¿Qué demás lo tiene él? No puede estar en la casa. ¿Pero por qué? ¡No lo soporto! ¡Él no es de la familia! ¡Claro que sí! ¡Claro que es de la familia! ¡Es de nuestro hermano! ¿Todo el tiempo tú vas a decir que él no es de la familia? ¡Es hermano de nosotros! ¡Es hijo de nuestro padre! ¡Es un bastardo! ¡No lo quiero aquí! Mira, no sé... No sabía cómo explicártelo porque el temperamento, tu forma... Realmente no sabía cómo decírtelo, pero nosotros necesitamos un gran favor tuyo. Y por eso fue que vinimos a celebrar el cumpleaños... Yo no estoy en favores. ¿Qué cumpleaños del diablo tú me estás hablando? Nosotros necesitamos que él se quede aquí por varios días, porque él no tiene donde vivir. ¿Varios días? Sí. Por lo menos una semana. ¿Una semana? Sí. ¿O se va él o me voy yo? Bueno, pues vete tú entonces, porque nosotros en realidad necesitamos darle prioridad a él. No, se van todos. No. Porque yo soy la mayor de esta casa. ¿Tú cómo que olvidas? Este es el detalle que tú estás sola en esta vuelta. Tú estás sola. Y nosotros lo tratamos a una. O tú lo aceptas a él o te sale de la casa, una de dos. Tú decides. Ustedes me tienen bien harta. Y que te quede bien claro. No te quiero en mi casa. Esta mujer no cambia. Ya todos saben. Aunque pensándolo bien. Ellos tienen razón. Chicos. ¿Qué tal? He cambiado de opinión. Ustedes tienen razón. ¿Segura? ¿Segura que cambiaste de opinión? ¿Tú? ¿Tú crees? No, pero no. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Ustedes tienen razón. En realidad no tiene donde irse. Y me parece muy injusto de mi parte. Bastante injusto. Porque realmente nosotros no tenemos donde llevarlo. Incluso yo cobro en dos semanas. ¿Tú crees que no puede aguantar por lo menos una o dos semanas con él aquí? Está bien. Se puede quedar dos semanas. ¿Dos semanas? ¿Segura? Seguro. Qué bueno que por lo menos recapacitaste. Y entendiste. Qué bueno, qué bueno. Porque tú sabes que él es nuestro hermano. Y aunque él esté en esa condición. Eso no se nos quita el derecho de ser nuestro hermano. Y la casa también es de él también. Porque tú sabes que todos somos hermanos. Tienen razón. Somos hermanos. Claro. Y personas como él. En esa condición. Necesitan mucho amor. Así. Y nosotros necesitamos que tú le des un poco de amor. En lo que nosotros vamos a estar por ahí. Trabajando. ¿Crees que pueda? Sí. A partir de hoy le voy a dar mucho amor a mi hermano. Gracias, hermano. Wow, gracias, gracias. Te lo vamos a agradecer bastante. Bueno, nosotros nos vamos a ir. Y... Manito, ya tú sabes. Ella queda en tus manos. Bueno, está bien, hermano. Muchísimas gracias. O bueno, tú queda en la mano de ella. Bueno, sí. Sí, sí. Bueno, con Dios. Nos vemos. Ok, se me cuidan. Gracias por todo. Ok. Mira, desayuno. No le va a faltar ni comida. Siempre te vamos a hacer llegar eso, ¿vale? Estamos. Ok. Gracias. Disculpa por el regarito, pero... No, está bien. Yo lo quito. Adiós. Bueno, ya que te vas a quedar aquí, necesito que me hagas un favor. Claro, yo te ayudo en lo que sea. Vamos. Quiero que recoja todo tu reguero. Manita, por ese reguero fuiste tú que lo hiciste. Además, a mí se me hace muy incómodo en mi condición. No me importa, recógelo. ¡Anita! ¿Qué quiere este ahora? Manita, ¿crees que puedas ayudarme a alcanzar el pastel? Es que no lo alcanzo. Ok, ya voy. Gracias, manita. Tú sabes que me gusta mucho el pastel. Entonces, ¿tú quieres pastel? Claro, claro. A mí me encanta el pastel. Y no he comido nada. ¿Y el supero, te gusta? Todo el pastel, me encanta todo. Yo sé que sí. No. Ah, pero me va a dar mucho. ¿Te ayudo? No, sí. No hay problema. ¡Come tu pastel! Pero, manita, ¿y por qué tú me haces eso? ¿Te gusta tu pastel? ¿Te gusta tu pastel? ¡Disfrútalo! Yo no sé por qué tú me tratas tan mal. Yo te dije a ti que yo no te quiero aquí. ¿Te creíste que realmente fui buena contigo? Tú tenías que irte con mis hermanos. Bueno, con tus hermanos. Pero... ¿Qué tan mal que yo te he hecho? Mira. Y te vas a subir ahí. Y vas a recoger una por una de tus tejillas. ¡Dios mío! ¿Me ayudas a ir al baño? Me estoy orinando. El baño está a la derecha. Manita, no lo puedo abrir. ¡Resuelve como tú puedas! Yo no sé dónde está la llave. ¿Qué tan mal que yo le he hecho a esa hermana mía? En serio, Pau. En serio, yo necesito ese perfume. Pero es ya que me voy de fiesta. Pau, yo te llamo un momentito que tengo un inconveniente en casa. Ya está bien. Manita, ¿y qué fue? ¿Te orinaste? Sí, manita. Estaba muy desesperada y no encontré forma de abrir la puerta. Qué vaina. Pero ven, yo te ayudo para que te cambies y te des un baño. Gracias, manita. Vamos. Perdóname. Está bien, no pasa nada. Manita, ¿y para dónde me llevas? No, ¿qué pasa, hermanito? Que tú necesitas un baño. Y un buen baño y yo te voy a ayudar a vestirte. Pero nos alejamos de casa, el baño está allá. Es que no quiero que se me ensucie la pared. Está bien. Baja de la silla para que no se moje y espérame, ahí vengo ahora. Está bien. Listo, manito. Te voy a dar tu rico baño. Manita, pero así. Sí. 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 No vas a entrar así. Tengo que quitarte toda la mugre. Listo. Y te quedas ahí hasta que te seque Y cuando te seques Regresas a la casa como puedas Mira Dime hermanito Te traje de comer para que no le digas a tus hermanitos que no te alimente Está bien, gracias Mira, este cuerpo se va de rumba Ojalá que la coja la llamada Hello hermanito Dime hermanito, como te coja Manito, la cosa no está muy bien aquí La estoy pasando mal con esta hermana mía Pero como así Pero esa mujer le puso una cara incluso De amistad y todo Cuando ella dijo que te podía quedar No por una semana, sino por dos No, no, la cosa no era como tú la viste La cosa no era como tú la creías Esa mujer me ha tratado malísimo Esa mujer me ha maltratado físicamente, verbalmente Esa mujer ni del bizcocho me dio Yo no comí de ese bizcocho, manito ¿Cómo va así? No, no, yo no comí de ese bizcocho Esa mujer cuando me vino a dar ese bizcocho Lo que hizo como lo embarró en la cara Esa mujer me ha maltratado Mira, eso no tiene ni palabra No, no, no Pero hay que sacarte rápido Ya ahí Porque si no, tú no vas a salir Ya ahí No, no, yo No, no, yo Algo que lo ha bajado Y ya falta poco para que nos juntemos con el abogado Ya falta menos para que nos juntemos con el abogado Y así le den la parte que le toca a cada quien Con la parte tuya Lo que hacemos es que te alquilamos una pieza Para que tú te mueves Manito, mira, yo voy a tratar de aguantar aquí Hasta lo que Dios me ayude Pero esto no es fácil aquí, oíste La verdad que no Está bien, está bien, está bien Trata de durar un par de días entonces Trata de durar un par de días ahí con esa tipa ahí Bueno, pues está bien Nosotros vamos a ir a visitar Hablar con ella, veis Trata de durar un par de días Pues está bien, te dejo, manito Que ella salió de la casa Ella dijo que se iba No se sabe hasta qué hora Y yo lo que estoy aquí asustado Porque yo no quiero que ella me vaya Encontrar hablando contigo Está bien, está bien, está bien Tranquilo, no le pares Yo voy a llamar a Elías para decirle eso Bueno, manito, pues cuídate entonces Hablamos luego Trata Ok Quise citarlo acá en mi casa Porque creo que es el lugar más adecuado Para que tengamos esta reunión Vamos directo al punto Su padre en vida Hizo un testamento Que fue su última voluntad Y su última voluntad fue Dejar todas sus pertenencias A nombre de Cartiel Que fue su hijo bastardo Fue el hijo que él tuvo en la calle Y del cual no se hizo cargo Durante su niñez Y por la falta de paternidad Que él tuvo hacia Cartiel Él decidió entregarle todo Este es un dinero Perteneciente a una de las propiedades Que él me dio el poder legal Para que la vendiera Y le entregara el dinero a Cartiel Ahora bien Está de parte de Cartiel Si él quiere Repartir los bienes La finca La finca El apartamento La casa Con ustedes Que son sus hermanos Pero todo está En su potestad Aquí tengo los papeles Que le pertenecen legalmente a él Pero nuestro padre No nos dijo eso El caso Cartiel Ok Acá lo tengo Acá lo tengo Mira Acá están los papeles Pertenecientes a tu caso Cartiel Ustedes pueden chequear Ahí está todo Increíble Dios mío Dios mío Licenciado Discúlpeme Pero yo no estoy de acuerdo con eso Mi padre ya no está Así que a mí me pertenece todo Bueno Déjenme decirle algo Señorita La ley es la ley Y según la voluntad de su padre Y según la ley también Un testamento es algo inviolable Si usted no lo sabía Licenciado Él no es mi hermano Es un bastardo Licenciado No le haga caso a esta mujer Que esta mujer nunca ha tenido conformidad Con nada de lo que hacer en la casa Y ya que está saliendo todo a la luz Y que Gracias a Dios y a nuestro padre Nos sentimos muy contentos Porque ya te va a poder operar Te va a poder poner tu prótesis Y En realidad estamos agradecidos Porque tú lo necesitas O sea que ustedes están de acuerdo con esto Claro Claro porque es que él lo necesita más que nosotros Y que tú crees Que nosotros no sabemos lo que tú le hiciste Cuando lo dejamos allá las dos semanas ¿Qué le hice? Cuidarlo 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 ¿De qué manera? ¿De qué manera? Se lo conté todo Idiota Él nos lo contó todo Pie a la letra Con lujos y detalles De mi parte Le doy gracias a nuestro padre por lo que hizo Sí Y realmente estoy muy agradecido De que el dinero caiga en tu mano Cartier Claro Ya que sabemos que tú eres Uno de los que malos necesitas Porque nosotros somos personas completas Que podemos trabajar Pero tú naciste con una dificultad Y mira como terminaste Sin embargo nosotros podemos obtener Las cosas por nuestro esfuerzo Como lo hemos hecho todo el tiempo Así que opérate con el dinero Compra lo que necesite y todo Quédate viviendo en la casa Porque ya evidentemente Esta mujer no va a vivir en la casa Quédate viviendo en la casa O sea ustedes la van a dejar en la calle Así mi mito ¿Por qué tú lo querías sacar de la casa a él? Con permiso Tú le querías quitar la vida Que es peor No se preocupe A usted no la van a dejar en la calle A usted la van a dejar en la cárcel ¿Sabe por qué? Porque según el artículo 1035 Todo el maltrato que usted ejerció Sobre Cartiel Hay evidencia contundente Que podrían hundirla Por el resto de su vida Ahora está de parte de él Que en su misericordia La deje en libertad Pero la casa suya Es la cárcel Sí El vecino me mostró la cámara Como lo bañabas con la escoba Sí Sí pero déjame decirte algo De todos modos Y yo no guardo ningún tipo de rencor para ti Yo tampoco Simplemente estoy sorprendido Con todo lo que Dejó mi padre No me esperaba nada de esto Maldigo la hora en que te conocí Y llegaste a nuestras vidas Me voy de aquí Bueno lo siento mucho hermana Por esa fue la voluntad de mi padre Algo que ni siquiera yo sabía Él sabe que me trató muy mal Cuando yo era pequeño Entonces esa fue la forma Que él buscó Para Deseármelo mejor Aunque sea después de grande Ustedes planearon todo esto Para sacarme de la casa Para allá Chusma Yo con esta decisión estoy conforme Yo estoy conforme Hermanito y ese dinero Te vamos a ayudar a ministrarlo Porque tú no lo malgaste Gracias Ahí está todo Yo me desligo De este caso Ya su padre en vida Pagó todo Él y yo teníamos un convenio Antes del fallecer Ah que bien Que bien Una pregunta Es decir que ya Él puede entrar a la casa Y todo Don Éxito ya Eso es suyo Usted no pregunta Para entrar a su casa Así que Gracias abogado Gracias Muchas gracias Un placer Gracias licenciado Muchas gracias Licenciado muchas gracias Ya usted sabe Mire usted es el abogado De la familia Gracias Mare Siempre lo vamos a buscar a usted Para cualquier caso Se le agradece Estamos para servirle Me llevo mis papeles Aquí está su testamento Y su dinero Ah muchas gracias Muchas gracias Ok